El pasado martes 8 de octubre se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el quinto día de juicio en contra de Tony Hernández, hermano del mandatario Juan Orlando Hernández. Alrededor de este caso hoy surgen varias interrogantes, entre ellas, ¿cuál será la sentencia dictada por la justicia estadounidense? Ahorita sería muy prematuro y responsable decir la culpabilidad o también la inocencia. Recuerde que este proceso va más o menos por la tercera parte. Creemos que la Fiscalía ha presentado pruebas testimoniales bastante contundentes, pero todavía tiene la oportunidad la defensa para hacer sus descargos correspondientes y hasta ese momento podríamos dar una valoración más clara. Otra de las interrogantes es, ¿qué pasó con las más de 50 muertes que se adjudicó el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón? Pero más allá de esto, ¿qué pasa con la Fiscalía General de la República? Es decir, con el Ministerio Público, ya que hasta el momento este organismo no se ha pronunciado al respecto. La ley orgánica, no lo digo yo, la ley orgánica, la Constitución, el Código Procesal Penal, dice que cuando se encuentren evidencias o señales o noticias crímenes, es decir, que puede existir un delito, los fiscales deben, en el Ministerio Público deben iniciar investigaciones de oficio. Si el resultado es de culpabilidad para el acusado, tendrá consecuencias porque eso no se puede negar. Las personas que se mencionan ahí podrán ser personas de interés para los Estados Unidos, para la justicia de los Estados Unidos. La pregunta que hay que hacer es, si son personas de interés para la justicia de los Estados Unidos, ¿por qué no lo son de interés para la justicia hondureña? Pero, como le digo, nuestras instituciones a veces se ven afectadas por la inercia, por cuestiones de índole intereses políticos. Hasta ahora, todo puede ser especulación, coinciden los expertos en materia penal. Sin embargo, aseguraron que todo apunta a que el imputado Tony Hernández podría ser declarado culpable. Con imágenes de Manuel Zúñiga, les informó Ruth Muñoz.